Bueno, como os dije ayer, hoy vamos a seguir con el análisis que estamos haciendo o la comparativa entre el pueblo y la ciudad. Ayer os dije cinco características que tenéis que analizar y hoy vamos a ver más características. ¿De acuerdo? La respuesta a la mayoría de estas preguntas viene en el libro de texto, en el tema que estamos viendo y otras, bueno, pues podéis preguntar en casa a vuestros padres o incluso muchas de ellas seguro que las sabéis. Pensando un poquito lo sacáis todo. Empezamos. Dice, ¿qué servicios sanitarios hay? ¿Vale? Cuando hablamos de servicios sanitarios nos referimos a consultorios, centros de salud, hospitales, clínicas, para analizar muestras, para analizar lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Qué oferta de ocio y cultura hay? Pues cuando hablamos de ocio y cultura, pues en aquellos sitios donde vamos para entretenernos y pasar un rato divertido. Cines, teatros, polideportivos, piscinas, centros comerciales, restaurantes, bares, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de comercio? Es decir, ¿qué tipo de tiendas? Pues el tamaño de la tienda, si son tiendas grandes, si son tiendas pequeñas, si hay supermercados, si hay hipermercados tipo al campo, sitios de estos donde vamos a comprar y hay de todo. Los centros comerciales, estos megacentros comerciales donde tienen de todo, ¿vale? ¿Qué tipo de enseñanza hay? ¿Vale? Cuando hablamos de los tipos de centro de enseñanza, ¿vale? Pues si hay centro de infantil y primaria, si hay guarderías, si hay institutos, ¿vale? Si hay academias para clases de refuerzo, donde, bueno, se puede ir ahí y recibir cualquier tipo de clase de refuerzo, de clase de apoyo, clases particulares, como llamáis. Entonces, academia de inglés o de otros idiomas, francés, chino, mecanografía, lo que sea, ¿de acuerdo? ¿Qué tipos de cuerpos de seguridad y protección hay? Cuando hablamos de cuerpos de seguridad y protección, hablamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se dice, ¿no? La Policía Nacional, si hay Policía Nacional, si hay Guardia Civil, si hay Policía Local, si hay Bomberos, si hay Protección Civil, etc. ¿De acuerdo? Cualquier cuerpo de seguridad o de protección en los que podamos pensar. Y por último, también vamos a... Me tenéis que analizar cómo es el tráfico y el tipo de transporte que hay, ¿vale? Si hay mucho o poco tráfico. Y si tienen transporte público, es decir, y el tipo de transporte público en el caso de que lo haya. A ver, cuando hablamos de transporte público, podemos hablar de taxis. De hoy en día también están los Uber, los Cabify, que son otro tipo de transporte público. El autobús, el tren, el metro, ¿vale? Todos estos tipos de transportes, que puede ser que los haya o que no los haya. Entonces, analizamos todas estas cuestiones y completamos la comparativa, una comparativa muy completa entre lo que es un pueblo y una ciudad. Porque sí que es cierto que antes, hace años, esta diferencia entre pueblo y ciudad era mucho más mayor. Hoy en día los pueblos, pues gracias a Dios y a la inversión, tienen muchos servicios que antes no tenían, ¿vale? Entonces, se está reduciendo la diferencia, aunque siga habiendo diferencias abismales, pero hay cosas en las cuales ya nos podemos igualar a una ciudad. Y después de todo esto, me tenéis que contestar a la pregunta que os he puesto. ¿Dónde preferiréis vosotros o dónde preferiréis vosotros vivir cuando seáis mayores? ¿En un pueblo o en una ciudad?